¿Qué tal mis queridos Juntos? Pero continuamos con más de esta interesante historia y actualmente estamos viendo todo lo que tiene lugar con respecto a los planes de los piratas que están tratando de deshacerse del día este en resumen va a estar bastante interesante ya que veremos cómo se relaciona Elvis Conde con estas personas lo que sucederá a continuación, espero lo disfruten y de ser así recuerden apoyarnos con su like, comentar y compartir el contenido con sus amigos en redes sociales y sin nada más que decir, comencemos B2 Capítulo 6 Transacción Parte 2 Mientras los tres hablábamos de varias cosas un par de personas que parecían estar dando un paseo se acercaron fue Titor, del que tanto había oído hablar y Caterina, que iba a ser su prometida ellos caminaban por el jardín cógidos del brazo llevándose algo bien cuando se dio cuenta de nuestra presencia Titor se acercó a nosotros con una gran sonrisa hola, gente pobre, Titor, se sentirán mal si dices eso a pesar de haber dicho eso, Caterina nos miró con lastima y se rió pude ver que tiene un carácter bastante malo sin embargo, ciertamente era pobre desde el principio no puedo excusarme porque todavía estoy pagando la deuda que dejaron mis abuelos y mis padres Amagi me ha advertido que no debo decir cosas como soy realmente rico soy reacio a romper mi promesa con Amagi y es frustrante pero no puedo responder Eila preguntó con total naturalidad qué es lo que querían ¿Tiene algún asunto con nosotros? Piero nos miraba de forma altanera y se puso en contacto con nosotros Este es un... niño aristocrático Él es la encarnación de esta actitud que muestra ¿Es eso? ¿Es una persona que tiene buenos padres pero hijos como él? Titor no parecía en absoluto la persona respetable que se rumorea que es Pensé que podría darles a los pobretones como ustedes un poco de algo ¿Los invito al casino donde yo voy quieres invitarnos a jugar? Ir a un casino es tentador pero no me gusta jugar en un territorio que desdeña el barrio rojo como el Visconde Además encuentro los ingresos más atractivos que jugar en un casino El juego de apostar está diseñado para que el banquero gane Es un juego en el que se hace perder al cliente No estoy interesado Cuando me negué, Eila se reía un poco nerviosa y se negó gentilmente Ah, bueno No creo que podamos V veras, no tenemos dinero Parece que Kurt no quería involucrarse Pero estaba en una mala posición debido a que la otra parte era Peter Yo también tendré que declinar Cuando nos negamos cortésmente El rostro de Peter se distorsionó y se vio frustrado G, ¿Así que rechazan mi invitación? Soy un espadachín con licencia en la técnica de espada Arlen Sería aterrador si me hacen enojar lo que saco No fue un juguete como una espada de choque Sino una verdadera espada láser Cuando Eila se sorprendió y se apartó Kurt se apresuró en avanzar y detener a Peter Por favor, guarda tu arma Como era de esperar Katerina también pensó que esta situación era mala Ella intentó detener a Peter estando de acuerdo con Kurt Peter, no hagas eso No hagas algo como pelear en la mansión Peter empuñó su espada de luz Pero no importa cómo se mire Él estaba a solo un Pelo de tener la habilidad de un aficionado Ignorando los deseos de Kurt Peter Dio un paso más adelante Parece que necesitas un castigo No lo hagas Eh Peter trató de verse genial frente a nosotros Que estábamos desarmados Pero cuando Katerina lo agarró del brazo Ella lo tiró hacia atrás y lo hizo caer Él se golpeó la nuca de esta forma y estaba sufriendo Esa apariencia era muy graciosa Le señalé con el dedo y me reí Hey, miren Tiene licencia Se cae Se golpea la cabeza Y ahora sufre Es una obra maestra Mientras me reía Peter estaba siendo abrazado por Katerina Peter, ¿estás bien? Llamaré a un médico de inmediato Du duele Duele M maldita sí Nunca los perdonaré Cuando vi a Peter huir mientras Katerina lo sostenía Sentí lastima por él y dejé de reír Desde el tejado de la mansión El guía observó la lucha entre Liam y Peter ¿Por qué Liam me está dando las gracias? Le dolía el corazón y sufría un incomprensible sentimiento de gratitud Se movió para vengarse de Liam Pero no tuvo éxito Originalmente Tenía la intención de aprovechar de los sentimientos negativos de Liam Por haber sido tratado tan mal en su lugar de entrenamiento Sin embargo En lugar de estar insatisfecho Liam ahora se sentía aliviado y lo estaba disfrutando El guía se tapó la cara con ambas manos El tiempo pasa sin que haga nada ¿Es correcto seguir así? ¿Nunca podré vengarme de Liam y podré hacer algo al respecto? El guía en su estado actual no pudo hacer mucho Aún así No pudo evitar vengarse de Liam No podía perdonar a Liam Liam es un enemigo imperdonable para el guía Quien sufre por su agradecimiento hacia él mismo Los piratas que intentan llegar a Liam son también más pequeños y más débiles ¿Qué goas? Son muy poco confiables Él sabía que los piratas estaban tratando de atraer a Liam Pero no creía que tuvieran éxito Si eso fue suficiente para matar a Liam El guía no lo pasaría mal No es suficiente No es suficiente con esto ¿Qué debo hacer? No podré hacer nada más que mirar El guía se sentó frustrado y una luz lo observó desde la distancia La luz vio que Liam se reía y reaccionó moviéndose ligeramente En ese momento Los piratas que juraron vengarse de Liam Estaban reuniendo a sus líderes en su escondite En lo que parecía una sala de reuniones Los piratas estaban reunidos alrededor de una mesa Las copas de licor estaban alineadas Y había un capitán pirata con lo que parecía un puro en su boca Él estaba enojado con Liam Que nunca apareció en el casino Es solo un niño ¿Cuántos problemas piensa darme? Él golpeó la mesa con el puño Intimidando a los líderes reunidos Después de conseguir la información sobre Liam Ellos habían hecho diferentes preparativos Pero el mismo Liam no había salido de la mansión de la familia Rassel Por lo tanto Los piratas no pudieron hacer nada al respecto Jefe Si no hacemos algo Acabaremos sin hacer nada Hemos investigado Y el periodo de entrenamiento de Liam está a punto de terminar Cuando vuelva a su planeta natal Ni siquiera nosotros podremos tocarlo El territorio de Liam no es un lugar fácil al que puedan entrar También había piratas en otros territorios Y si hacen un mal movimiento Ellos podrían desatar una guerra entre piratas Una vez que Liam regrese a su territorio Ya no podrán perseguirlo Como no quería acabar en vergüenza El jefe pensó en su próximo movimiento Y sacó el nombre del Visconde Rassel Comuníquense con Random Él puede ayudarnos en un momento como este Al escuchar el nombre del Visconde Rassel Los líderes se miraron ¿Estás seguro? El Visconde nos ha dicho que no nos pongamos en contacto descuidadamente con él sin avisar Es un momento importante ahora En nuestro negocio Si quedamos en vergüenza significa nuestro fin Otros piratas entrarán y se aprovecharán de ello El bastardo de Randolph tampoco querría eso Uno de los líderes se puso en contacto con el Visconde Rassel Y al cabo de un rato Apareció una pequeña ventana frente al jefe de los piratas Lo que se proyectaba allí fue a un malhumorado Visconde Rassel Les dije que no me contactaran descuidadamente ¿No? A diferencia de antes El jefe de los piratas se comportó modesto con el Visconde Rassel Eso se debía a la historia de la relación entre los piratas y el Visconde Rassel Visconde Tengo una historia que realmente quiero que escuche Y entonces el jefe de los piratas le hizo una propuesta al Visconde Rassel ¿Qué tal? No es un mal negocio, ¿verdad? El Visconde Rassel Que estaba hablando con el jefe de los piratas de los piratas Estaba con el seño fruncido ¿Quieres hacer daño al hijo de un noble que está a nuestro cuidado? Por supuesto que no Si permitía algo así Sería un problema de credibilidad para la familia del Visconde Rassel Él dijo que no lo permitiría Y el jefe de los piratas parecía haberlo entendido Visconde, tenemos una reputación que mantener Si queremos evitar que los otros piratas destruyan nuestro territorio Tenemos que vencer a los tontos que buscan pelea con nosotros Si quedamos en vergüenza significa nuestro fin Si quedamos en vergüenza significa nuestro fin Esto también es cierto en la sociedad noble Si no mantenías tu reputación Los demás te menospreciarían El Descan Rassel también mostró algo de comprensión y decidió escuchar El rostro de nuestra familia es lo único que los mantiene vivos ¿No entiendes? Lo entiendo y se lo agradezco ¿Por eso puede dejar que lo ataquemos antes de que regrese a su ciudad natal? Hay un método para mantener la credibilidad del Visconde Al escuchar eso, el Visconde reflexionó mientras se acariciaba la barbilla ¿La familia Banfield merece el disgusto de esta gente? El Visconde recordó a la familia Banfield Locamente, ellos trajeron 3.000 naves cuando fueron a entregar a su niño Su territorio está terriblemente deteriorado y su deuda es enorme Es una casa con la que no valía la pena tener una conexión Él creía que eso era la familia Banfield Por lo tanto, él priorizó el trato con los piratas ¿Cuál es el método? Lo atacaremos cuando abandone el territorio de la familia Rassel El ejército de Banfield no es más que un tigre de papel maché, ¿no? No puedo apoyarlos Pero, puede que sea tarde para que pueda ofrecerles ayuda La familia Rassel no enviaría ni una flota y no cooperaría con los piratas Sin embargo, se acordó que si la familia Banfield pedía ayuda, la ignorarían Los piratas pensaron que eso era suficiente y sonrieron Es suficiente Luego hay una persona que quiere ayudar para asegurarse de que todo salga bien ¿Quién? Lord Peter de la familia Petak ¿Qué pasa con Peter? También he obtenido su permiso Aparentemente, parece guardarle un rencor personal Está dispuesto a prestarnos una flota de la familia Petak Al oír eso, al viscón de Rassel le empezó a doler la cabeza ¿Había oído los informes por parte de Katerina, pero le guardaba rencor hasta ese punto? Él había escuchado el informe de que Liam y Peter se pelearon Pero no podía entender por qué utilizaría su ejército solo para eso Peter personalmente es incompetente Pero también sería un problema si estuviera de mal humor aquí y rompiera nuestro compromiso Las evaluaciones de las familias Banfield y Petak habían sido intercambiadas por el guía El viscón de Rassel también decidió permitir un comportamiento descuidado Porque no quería romper los lazos con la aparentemente atractiva familia Petak Está bien, pero la flota de Petak no participará Solo los piratas estarán allí ¿Me entiendes? Aunque no lo dijo con palabras, le dijo que la familia Petak puede contar como Piratas El jefe también lo comprendió y aceptó Entendido, viscón de Entonces el viscón de recordó una cosa aquí Era el número de naves de la familia Banfield cuando llegó Liam Enviaron tres mil naves cuando nos vinieron a entregar Liam antes, ¿no? Una casa de locos que ignora el sentido común Pero todas las naves están desactualizadas y obsoletas e incluso perderán contra los piratas como oponentes El viscón de Rassel estaba pensando a la ligera en este ataque La familia Banfield es una casa de la cual no habrá problemas si desaparece Si fueran atacados por piratas y perdieran a su heredero, el imperio no se molestaría en investigar No esperaba que el imperio hiciera una investigación a gran escala para la familia Banfield Entonces, si le contara el mismo al imperio lo que sucedió, todo quedaría en la oscuridad No dejes ninguna evidencia Por supuesto Gracias por su continuo apoyo, viscón de Tras la comunicación, el viscón de Rassel volvió a su trabajo Su tarea actual fue confirmar a los participantes de la fiesta al final del entrenamiento Los participantes eran más espléndidos que en años anteriores, lo que naturalmente lo hizo sonreír Esto es gracias a la participación de la familia Petac Esta vez tenemos que hacer la fiesta más grande de lo habitual El viscón de Rassel, con la cara feliz, soñó con el futuro Utilizando su conexión con la familia Petac como punto de apoyo Tenía la intención de crear una conexión con las compañías, fábricas de armas y mucho más Y conducir al desarrollo de la familia Visconde Lo espero con ansias En la oficina del soñador Visconde Rassel, el que visitó ese lugar fue el guía Que apareció a la primera señal de emociones negativas Vaya, vaya, esto no se volvió aún más interesante El guía, que había estado escuchando la conversación entre el Visconde Rassel y el jefe de los piratas Se alegró al ver que lo peor estaba por llegarle a Liam Liam estaba en una situación desesperada A pesar de que él mismo no había hecho nada Los piratas, el Conde Petac y el Visconde Rassel Todos trabajando en conjunto para derrotar a Liam Eso es grandioso Si se combinara los poderes de los tres, seguramente podrían formar una gran flota Bien, eso es bueno El número de flotas que vienen a recoger a Liam está en la mayoría de los cientos Si una flota de decenas de miles rodea a Liam, no importa cuánto haga Liam al final Cujijiji El guía sabía correctamente la cantidad de naves que enviaría la familia Banfield El Visconde Rassel parecía haber malentendido algo Pero es una costumbre que la flota de la familia Banfield envíe cientos de naves, incluso si son de elite Por el contrario, los piratas y la familia Petac tenían decenas de miles de naves La diferencia numérica era imposible de superar, por muy fuerte que fuera la flota de Liam De torturar a la muerte Liam el guía, que estaba observando la situación, finalmente decidió usar su poder El espacio frente a él se distorsionó, puso su mano en él y el guía comienza a interferir Esta vez Realmente esta vez Definitivamente haré infeliz a Liam El guía actual, que solo pudo hacer travesuras, usó su poder para acorralar a Liam tanto como fuera posible Foja, Liam Mira y espera La luz blanca, que había estado observando al guía, se apartó de su lado y comenzó a actuar Ok mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia Sin duda alguna de nuestros protagonistas, las cosas se le van a colocar un poco difíciles ¿Qué será? Lo que sucederá lo veremos en los siguientes resúmenes Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist Y si han disfrutado el video y quieren ayudarnos con su lado de comentarios pueden hacerlo Y así nada más que decir, hasta luego, Gutomers